La actividad más importante después del corte es el riego. No se puede pensar en tener un buen césped verde y sano sin el aporte de agua. Es esencial como complemento del agua de lluvia para el lavado de algunos fertilizantes y agroquímicos, mantener húmeda la superficie del suelo, hacer germinar la semilla y refrescar el suelo en los meses de verano. En los últimos años, la práctica del riego ha tomado una mayor importancia. Desde que se comenzó a tomar conciencia de lo perjudicial que es para el medio ambiente no cuidar el agua y desecharla con riegos excesivos o improductivos. El agua le da turgencia y rigidez a los tejidos de las hojas, brindándoles resistencia al pisoteo y una rápida recuperación. Un síntoma de falta de agua puede observarse cuando al pisar el césped, éste no se levanta, marcándose las pisadas. Esta falta de recuperación nos indica una cosa, debemos regar. Son muchos los factores que determinarán qué cantidad de agua necesitará nuestro césped. La especie que estemos cultivando, las condiciones climáticas, el medio ambiente que nos rodea, la altura y frecuencia de corte, la presencia de drenajes subsuperficiales y las características de nuestro suelo, si es un suelo arenoso o arcilloso. Hay cinco factores fundamentales para tener en cuenta con el riego que son. ...